El ejecutivo de la COP, Juan Carlos Guarachi, acusa a José Luis Álvarez, dirigente de los Maestros de la Paz, de utilizar la malla cuticular como excusa para desestabilizar el gobierno y asegura que él mismo fue cómplice de los hechos suscitados en 2019. Sabemos también quién es el profesor Álvarez, y lo decimos con documento. José Luis Álvarez ha sido parte del golpe, ha sido cómplice del golpe de Estado. Son los mismos actores, por si acaso, del golpe del 2019. Y están intentando las mismas cosas que se ha hecho. Las marchas por las noches, así han empezado a desestabilizar políticamente al gobierno el 2019. Es más, el profesor José Luis Álvarez, esa gestión había sido invitado para ser ministro de Educación o viceministro en la reunión que sostiene con ADE. Ahí está el profesor Álvarez. Esa vez ha sido invitada. Y él nomina, él manda para una representación en el Ministerio de Educación a Gabina Condori como viceministra. Gracias. Gracias. Gracias.